Bienvenidos una vez más a este, el video del especial de la semana, el desarrollo especial que tenemos ahora para todos ustedes aquí en Tulum. Me encuentro con el buen Ramiro, ya ustedes todos lo conocen, ya no necesita presentación. Él es el mero mero de todos los desarrollos aquí de Menece, tanto en Playa del Carmen como en Tulum. Y hablando de Tulum, pues bueno, estoy muy emocionado porque tenemos este desarrollo que se llama Casa Menece León. Así es, Menece Casa León. Menece Casa León, el cual estamos de hecho ahorita en donde está ubicado, donde va a estar ubicado el desarrollo. Esta parte de aquí es bueno el terreno, esta es la calle que nos lleva aquí a la Cobá Avenue, la avenida Cobá que está ahí a 100 metros. Desde aquí se puede ver cuando pasan los carros y eso es muy importante porque de esa calle ya nos lleva hacia la playa y hacia las ruinas. Al lado también tenemos el hotel A-Loft, que también todo el mundo lo conoce, para que ustedes se den una idea de dónde va a estar este desarrollo que mi buen amigo Ramiro aquí les va a platicar. Bueno, muchas gracias Alberto por estar aquí, por compartir con nosotros. Estamos muy contentos, muy emocionados porque estamos lanzando nuestro proyecto número 23. Celebrando 10 años de trayectoria aquí en lo que es la Ribera Maya. Menece Condo es una empresa muy grande que ha crecido mucho en este transcurso del tiempo y la verdad que no es para menos esta ubicación. Sí, precisamente como decía Alberto, este es un terreno de 3.300 metros cuadrados. Imagínate lo grande del tamaño de este terreno y la construcción que va a hacer aquí, lo lujoso que va a ser con todas estas amenidades al estilo de Menece y los acabados de lujo. Y bueno, también comentando un poquito lo que es la ubicación, precisamente estamos sobre la avenida Labna, como contabas también estamos enfrente del hotel A-Loft de la cadena Marriott. Muy cerca también hay otros hoteles como Índigo, el hotel Moto del Hilton y también la parte de atrás nos va a conectar con el paseo muralista y también con un lugar muy bonito donde está el Liverpool, que es el famoso. Sí, de hecho, es lo que se refiere ahorita a Ramiro, es un nuevo mall o un centro, el nuevo o el único podríamos decir centro comercial hasta ahorita aquí en Tulum, que acaba también de inaugurarse. Ya tiene, vengo yo ahorita hace cinco minutos de ahí y ya está casi lleno, todos los locales están casi llenos. Tiene su área para comer también, echarse una cubita, una cervecita y aparte tiene todo lo que es la zona comercial, dos niveles. Tiene gimnasios, este es un centro comercial que también tiene ropa para esa gente que anda buscando algo de moda y bueno, es una ubicación perfecta porque de aquí estamos a 100 metros de la Coba. Lo vuelvo a repetir, estamos a dos minutos caminando a la Coba y de ahí pues ya puedes agarrar a la izquierda y hay cafecitos, restaurantes, taquitos. Está el Chedraui, también es muy importante porque de aquí eso significa que ustedes pueden hacer sus compras al Chedraui y trárselos directamente aquí a León. Exactamente, sí, estamos precisamente a un kilómetro y medio del mar, la ubicación es fantástica y como dice, ya saben que el Chedraui ya se está transformando en un centro comercial también que va a ser el Chedraui Celec. Y todo esto es bien importante como dice Alberto que tengas servicios, que tengas restaurantes, cafés, bares. ¿Por qué? Porque esto ustedes lo van a comprar como una inversión y lo van a poder rentar en el transcurso del año y ustedes lo pueden disfrutar cuando vengan de vacaciones. Te quiero mostrar los renders para que veas la calidad de este desarrollo, sí, y amenidades vamos a tener un montón, sí, vamos a tener una hermosa fachada, sí, el estilo menese con mucho verde, mucha vegetación, un lobby precioso de doble altura, imagínate ya ingresando. Y es, entras y es para eso en la jungla, o sea, estás en la selva, sí, de hecho una vez que ingresamos tenemos lo que es una laguna central, sí, que está en forma de tipo T y va a conectarte directamente con las otras áreas comunes. Sí, va a tener también un bar en la piscina, también vamos a tener en el roof otra alberca, gimnasio, spa, telescopio, un lugar para tomar fotos y subirlas al Instagram, un spot de Instagram para que puedas tener contenido orgánico. Entonces, esa es la ventaja de tener todas estas amenidades, que va a ayudar a que tu departamento tenga buenos reviews, buenos comentarios y se pueda rentar constantemente, más rápido y a la vez te genere una rentabilidad. No sé, ¿qué piensas tú? Algo que me encantaría añadir a todas estas cosas que ya está diciendo Ramiro, es que básicamente cuando ustedes invierten en un departamento en Menese, sobre todo con la compañía de Menese, no solo estás adquiriendo un departamento que vas a poder disfrutar con tus amigos y familia, sino estás adquiriendo un negocio, porque el tipo de negocio que ellos se enfocan es en las rentas vacacionales. Por eso son departamentos que a diferencia de los otros Menese, que han sido tal vez un poquito más pequeños, este va a tener un muy buen metraje y tiene todo para que se rente, para que se mantenga rentado en Airbnb o en Booking.com todo el tiempo por la ubicación, las amenidades, los servicios y todo lo que tenemos alrededor. Exacto, eso va a ayudar mucho a la experiencia tanto tuya como de tus huestes y la verdad que está súper padre, es precioso este proyecto. Me gustaría invitarte también para que conozcas un poco más lo que hay alrededor, lo que tenemos alrededor para que vean lo bonito que está y toda esta área está súper desarrollada. Perdón, te quería preguntar una cosa, ¿cómo se entregan los departamentos? Los apartamentos siempre nosotros los entregamos totalmente amueblados y equipados, van a ver la calidad de Menese, los pisos son todos de mármol, la barra es de cuaso quirúrgico, te entregamos con el refri grande, no el chiquito, refri grande ahí, te viene ya con horno, parrilla, sofá, cama, cama, quinsai, buró, aire acondicionado, todo listo para que ya te entregamos. Te entregamos la llave y lo único que hace falta que te compres tus sábanas, tus cuadritos, tus cervezas, tus cervecitas y ya lo puedas estrenar, ¿cómo ves? Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más te iba a decir? ¿Cuándo lo van a entregar? Bueno, el proyecto se va a entregar en febrero del 2025, estamos en la primera etapa de construcción y de hecho aprovechamos para comentarle la promoción de este mes, que es el 5% de descuento de Friends and Family. Ya mandándonos un mensajito, nosotros le podemos dar toda esta información, comentarle también cuál va a ser su rentabilidad, cuál va a ser su plufalía, a qué tipo de personas se lo va a rentar y todo lo que estamos platicando aquí. Y la verdad que estos tienen muy buena rentabilidad. Buenísimo. Pues vamos a ver entonces los alrededores para que se den una mejor idea de qué es lo que hay aquí, alrededor de lo que va a ser Casa León de Menese. Y bueno, por ahí podemos también pasar a ver Menese Tulum, que está aquí muy cerca también para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo entregan ellos, qué bonito desarrollan los materiales y todo lo demás para que tengan una mejor idea. Exacto, sí, vamos a enseñarles lo que es Menese Tulum, un proyecto que está ya por entregarse, nos quedan los últimos Penthouse Studio. Les cuento un poquito, ese proyecto empezó hace 12 años y medio atrás en 99 mil dólares, la última unidad de estudio se vendió en 150 mil dólares. Los clientes que ya han ganado el 50% de plus, valía 50 mil dólares, ya se lo metieron en la bolsa por solamente invertir y esperar lo que es estos dos años. Imagínense. Nada más. O sea, ya hicieron dinero tan solo esperando y aún así van a recibir un apartamento completamente nuevo que nadie ha puesto un pie encima. Exacto, y ya preparado, listo para que lo pongan a rentar. Buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos. Vamos. Muy bien, pues ahora estamos aquí enfrente de uno de mis lugares favoritos para echar unos buenos taquitos que se llama Los Chachalacos. Y bueno, otra vez estamos aquí para enseñarles un poquito la ubicación de dónde va a estar Casa Menese León. Esta es la avenida Cobá, precisamente, que los va a llevar a la zona hotelera o a las ruinas también. El otro día tomé en motocicleta una idea de cuánto tiempo toma de aquí a la playa y me toma exactamente tres minutos en motocicleta, en una de esas motonetas, o caminando o en bicicleta te puede tomar alrededor de unos 10, 15 minutos máximo. Entonces tenemos una muy buena ubicación porque hacia el otro lado, si me siguen por acá, el Chedraui está de ese lado. Entonces está el Chedraui, que es donde pueden hacer todas sus compras semanales. Bueno, ya estamos en el Centro Comercial UNAD. Miren qué bonito que es. Está precioso, ¿no? ¿No crees, Javier? Mira, aquí hay muchísimas cosas. Como pueden ver, hay un lugar para tomarse un traguito. Hay un bar al aire libre con mesitas. Todo hay internet también disponible para la gente que viene a trabajar aquí y que necesita una buena conexión. Esos nómadas digitales. Y está llenos ya de negocios, tiendas de ropa, tiendas de electrónica. Hay una mezcalería en la parte de atrás donde puedes comprar tus mezcales y unos buenos vinos. Hay lugares para comer. Y esto está a pasos de la avenida Cobá. Sí, esta plaza está preciosa. La verdad que tenemos de todo. También contamos con Liverpool, iShop. La verdad que está muy completa. O sea, uno puede encontrar todo lo que necesite aquí en este Centro Comercial. Y precisamente la parte de atrás del proyecto Menece Casa León te conecta directamente con esta plaza comercial. Imagínate lo que es la ubicación. Lo tan importante que es la ubicación. Porque muchas veces, ay, estoy viendo un proyecto, un departamento que está súper económico en Tulum. ¿Pero en dónde está? Pues no, allá atrás. En la selva. La gente no quiere tener servicios, quiere tener un buen internet, quiere tener, irse a comprarse una bolsita, una ropa, una cervecita, lo que necesite. Ya sabes que ahora el mercado está cambiando y muchos buscan un confort, una tranquilidad. Y entonces, como pueden ver, ahora ya Tulum ya está dando todos los servicios de una ciudad pequeña. Porque ya tenemos el primer centro comercial. Pero ya vamos para allá. Aún así, seguimos siendo un lugar súper chiquitito en Tulum. Estaba viendo en Google que somos alrededor de 300 mil habitantes todavía en Tulum. Muy poquitos. Pero ese es el momento ideal. Ahorita, cuando apenas va creciendo, para que ustedes le saquen toda la plusvalía posible a su departamento. Más aparte, las rentas vacacionales. Además, te iba a comentar algo, Alberto. Tulum es una de las ciudades con mayor crecimiento en los últimos años. Y a nivel mundial. Imagínate esto que está desplazando lo que es Playa del Carmen, que es una ciudad que ha crecido mucho en muy poco tiempo. Tulum está desplazándola por la ubicación. Y ya todo lo nuevo que se viene, el aeropuerto de Tulum, el Tren Maya, la Fórmula 1, Parque Jaguar. Imagínense, todos estos atractivos van a traer muchos turistas. Y la verdad que los precios van a subir y es el momento ideal para que puedan aprovechar. Es una minita de oro. Mientras tanto, vamos a ver entonces Menece Tulum para que vean un poquito los desarrollos y cómo trabajan aquí los chicos de Menece. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos. Estamos aquí en este proyecto que se llama Menece Tulum. Sí, precisamente es un proyecto que está... ¡Eh! ¡Saludos! Aquí la gente nos saluda porque somos muy famosos acá en la zona. Aquí Ramiro es el bueno. Estamos justamente en un proyecto que está ya casi listo para entregarse. Ya están los últimos detalles. Quiero enseñarles este proyecto porque se va a comparar mucho al nuevo desarrollo que está en Casa León, que estamos muy cerca acá, a 500 metros, ¿sí? Este proyecto estamos sobre la calle Asteroides, precisamente a 50 metros de la avenida Cobá, ¿sí? Y la verdad que estamos en una ubicación también privilegiada. ¿Cómo ves esta ubicación, Alberto? Esta me encanta porque estamos a pasos de la Cobá, igual como va a estar en Casa León. Y aquí enfrente de nosotros también está Chedraui, otra vez donde pueden hacer todas sus compras semanales para la gente que decida disfrutar aquí por varios días el departamento, ¿no? La idea de mostrarles ahorita Manece Tulum es para que ustedes se den una pequeña idea de cómo se va a entregar también Casa León, que bueno, va a ser completamente diferente porque allá va a ser un diseño mucho más bonito, más impactante, pero estamos hablando en cuanto a los materiales que vamos a utilizar, todo ese tipo de cosas. Exacto, los acabados que siempre usamos son de muy buena calidad. De hecho, no sé si ya vieron un poquito la fachada del frente, este proyecto representa lo que es el árbol de la ceiba que envuelve todo lo que es la fachada del frente, bien bonito, ¿sí? Entonces nosotros usamos un concepto donde va a haber mucha madera, muchos verdes, también tanto natural como artificial, también jugamos mucho con los tonos claros, ¿sí? Todos los departamentos son bien altos, iluminados y ventilados. La idea de esto es para que cuando llega la gente y busca departamentos para poder rentar, esto te va a llamar más la atención. Entonces, aquí viene gente de todas partes del mundo, de diferentes países, y esto va a hacer que te llame la atención y que le piques en Airbnb, Booking, y que sean las primeras opciones para poder rentarlo más rápido y constantemente en el transcurso del tiempo. Así que, bueno, Alberto, te invito para que vean este proyecto. Vamos. Muy bien, pues ahora estamos en lo que es el lobby de este increíble desarrollo que se llama Menese Tulum y a diferencia del otro Menese, el Casa León que vamos a tener, que va a ser de doble altura, el otro va a ser mucho más impresionante, lleno de plantas cuando entres, mucha madera, mucho verde. Este es un poquito más discreto porque es definitivamente otro concepto, pero aún así sigue siendo un lobby bastante bonito. Ya tenemos a las guapas chicas de recepción ahí ya trabajando, estamos a punto de entregar y todavía nos quedan unas muy buenas unidades aquí en este Menese Tulum, que a ratito vamos a hablar un poquito más de eso. Exacto, sí, Alberto. La verdad que este lobby fue, bueno, este proyecto fue uno de los primeros y el lobby a mí me encanta porque se notan mucho los tonos de madera, cómo se hace juego con lo verde, sí, y la iluminación y la decoración, la verdad que es muy buena, de alta calidad, sí. Trabajamos mucho con la Muellería Actual Estudio, que nos ayuda mucho a tener este tipo de confort, sí, para que puedan tener una experiencia muy agradable cuando vengan y se puedan relajar. Y bueno, este va a ser el lobby con recepción. Aquí vamos a tener también servicio de concierge que nos va a recibir. Nos puede recomendar para ir a un restaurante, ir a un beach club. ¿Qué amenidades tenemos aquí también? Bueno, aquí en este proyecto un montón de amenidades, además del lobby con recepción. Tenemos elevadores. También les recuerdo, todos los departamentos se entregan a Mueblado Equipado. Vamos a visitar uno para que vean la calidad y después los quiero invitar para que vean otras amenidades como un área de cenote, Sí, área de cenote, un área de lectura, una palabra holística, que ya está también en proceso. Y vamos a visitar el Rusto para que vean otras amenidades más. Te las voy a guardar para que las vayamos descubriendo en el video y no decírtelas toda hora porque es más bonito que las vean y que las vivan. Bueno, vamos para allá entonces. Bueno, aquí estamos entrando a un departamento de 40 metros ya amueblado y equipado. Es un departamento estudio para que vean la calidad. Tenemos la barra de cuarzo quirúrgico. Ya el departamento viene con lo que es parrilla, horno con extractor y microondas, refri. El sistema de cerrados es soft clothes y todos los pisos van a ser de mármol. En este departamento también viene incluido lo que es un sofá cama, para que puedan dormir dos personas más. Y tenemos un gran closet. También contamos con una barra desayunadora para que uno pueda desayunar o cenar. Esta es una división que es el biombo de madera que divide dos ambientes y nos puede permitir tener separadas las dos áreas sin perder la entrada de luz y sin necesidad de tener otro aire acondicionado. Y también viene lo que es incluido una cama aquí inside con sus burós, la mesa para el tele y su aire acondicionado. Y también contamos con un amplio balcón para que pueda uno tomarse un café en la mañana o desayunar y o fumarse un cigarro. Entonces, esto es un departamento súper funcional, preparado ya para la renta vacacional. Recuerden que en Menece Casa León los departamentos van a ser de 49 metros, es decir, que van a ser prácticamente mucho más grande el espacio, 9 metros cuadrados más grandes, es decir, que van a ser más ancho y más largo y ya cambia totalmente la distribución de la cocina, dando una muy buena sensación de amplitud. Pues muy bien, señoras y señores, ¿qué les puedo decir? Estamos en mi área favorita de todo el desarrollo, obviamente la alberca Infinity que tenemos detrás de nosotros. Una alberca enorme, bastante, digo, con un muy buen nivel de profundidad y con una vista, señores, ¿qué les puedo decir? La parte de atrás es toda una jungla y es el Parque Jaguar también en lo que está la parte de atrás. O sea que siempre vamos a tener mucho verde. De aquí hacia allá, tal vez en la cámara no lo puedan ver, pero desde aquí se ven las ruinas, las famosas ruinas de Tulum se ven en la parte de atrás y es súper lindo. ¿Qué más tenemos aquí de amenidades? Tenemos también el gimnasio, tenemos un cine, tenemos otra alberca en la parte de abajo, tenemos un bar aquí en el atrasito de la cámara, en el área del bar, tenemos también el spa. ¿Qué más hay? El gimnasio y la verdad que el cine, esto es una amenidad que no se ve en otros desarrollos. Tener el confort de subir al cine, verte una película, o sea, está bueno. O un partido de fútbol, si les gusta el fútbol americano, ustedes ahí simplemente reserven el día, la hora que ustedes lo necesitan y lo van a poder ver ahí con sus amigos, echándose una pizza, una cervecita, con una pantalla enorme, buenísimo también. Así es, sí, la verdad que sí, este roof es precioso, la verdad que es enorme y comparado también con el otro proyecto de Meneces Casa León, recuerden que van a ser 3.300 metros cuadrados y el roof también va a medir 50 metros. Este roof aproximadamente mide unos 35 metros, aproximadamente es muy grande, se ve muy imponente y la verdad que sí. Aquí en este proyecto ya está soldado, prácticamente porque nos quedan ya las últimas unidades Penthouse Studios, entonces apúrenle muchachos porque esto se vuela, ¿sí? Estas unidades Penthouse Studios son muy requeridas también por muchas personas que les gusta estar aquí temporadas más largas y que quieren tener su privacidad. Entonces les voy a comentar un poquito el precio, estamos hablando de 250 mil dólares, ya listas para entrega inmediato, el proyecto se entrega en dos meses aproximadamente y la verdad que estos departamentos se pueden rentar mucho para este tipo de turismo, ¿sí? Para el europeo, el canadiense, Estados Unidos, también el mexicano, que trabaja mucho en línea, home office y tiene la exclusividad de tener su rosto privado y también te conecta directamente con las áreas comunes que eso ayuda mucho a, estoy en mi alberca, pero puedo venir aquí, puedo disfrutar de la alberca, tomarme un trago, después me vuelvo a mi roof y así. O sea, imagínate, Alberto, el tipo de experiencia que vas a tener aquí en esta ubicación, en este proyecto que la verdad está soldado, les cuento, proyecto en pre-venta empezó en 99 mil dólares, el último estudio se vendió en 150 mil dólares, la plusvalía que va a generar y lo que ha generado en este transcurso de tiempo, entonces, es bien importante que tomen en cuenta la ubicación porque es fundamental para hacer una inversión. Y las vistas, bueno, aparte que ya les mencionaba de la parte de atrás de la selva, todo el cielo, viniendo a una persona que vivió aquí en Tulum, o sea, les puedo decir que de noche aquí las estrellas, la luna, se ve fascinante, es otro viaje, definitivamente. En cuanto a, para las personas que tienen tal vez un crédito, ¿ya tienen el régimen condominal o cuándo crees que sale? Todavía no. Bueno, el régimen todavía no está, si esto, si se puede aplicar un crédito, nada más que necesitaríamos un enganche del 30%. Perfecto, ahí lo tienen, pocas unidades ya disponibles y por cierto, son las mejores unidades, son penthouse, estudios de doble altura, en la parte de abajo tienen la cocinita, la habitación, después una escalerita y tienen su área privada con un plunge pool privado también y un área así, parece una carnita asada, buenísimo. Exacto, y otro baño con regadera, con los mismos acabados, todo el baño de mármol, de piso a techo, nada, es una locura, es una locura. Yo me he hospedado en este tipo de penthouse, me encanta la experiencia, he vivido esa experiencia y me encantaría que lo puedan vivir y que vengan, si quieren conocer más de estos proyectos también, nos mandan un mensajito, ¿sí? Claro, ¿cuál es tu? Sí, perdón, yo, tú, yo, yo, mi Instagram es, ya lo conocen, es arroba live the tulum dream y el tuyo es, el mío es rami san, guión bajo realty en Instagram y bueno, también tengo mi personal rami guión bajo sant, me pueden buscar fácil, mándanos un mensajito y te vamos a dar todo este asesoramiento para que hagas una inversión inteligente, y para todas las personas que vean este video y decidan invertir gracias a este video que están viendo, simplemente cuando nos contacten tanto a Ramiro o a mí, este, digan, oye, este, los contacto porque vi el video de ustedes dos, tenemos una sorpresa especial que después les anunciaremos individualmente. Muy buena, muy buena esa. Pues vámonos entonces, es hora de tomar un chapuzón, ya necesitamos el calor. Nos vemos en la próxima. Venga.